Alejandro Villaseñor dio a conocer que podría ocupar un curul en la próxima legislación estatal, esto por el método de primera minoría. El excandidato a la diputación local por el cuarto distrito informó que solo se esperará a que se oficialice este nombramiento. Los porcentajes que hay, yo tengo la segunda posición para entrar en una primera minoría, que en español vienen siendo los mejores perdedores. Así es que estamos esperando ya que se terminen, que finalicen todos los recursos de queja que hubo de diferentes candidatos para que el Tribunal Estatal Electoral emita los fallos correspondientes para que el Consejo Estatal pueda en realidad hacer la programación de los porcentajes de acuerdo a esos resultados. Alejandro Villaseñor mencionó que las funciones que realiza el diputado plurinominal son las mismas que los diputados que son electos. Es exactamente lo mismo, tiene los mismos derechos, percibe la misma cantidad de centavos, todo es igual, no hay diputados de primera ni de segunda, es un diputado más dentro del Congreso. El excandidato a la diputación local por el cuarto distrito informó que le dará seguimiento a las propuestas que presentó durante su campaña, de las cuales sobresalen las iniciativas de participación ciudadana. Yo siempre me fui más por la promoción de la participación ciudadana en lo que es el trabajo legislativo y voy a continuar con eso. Guillermo Zabaleta, Meganoticias.